¡Suscríbete al canal! Que no lo arrastre a rojos lupanales, ni a los palacios que erigió la soberbia, ni a las tabernas insensatas. Que no se rebaje a la súplica, ni al obrobio del llanto, ni a la fabulosa esperanza, ni a las pequeñas magias del miedo, ni al simulacro de Istrion. El otro lo mira. El que recuerde que nunca estará solo, en el público día o en la sombra, el incesante espejo lo atestigua. Que no macule su cristal una lágrima. Señora, que al cabo de mis vidas en la tierra yo, no deshonre alambre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!